mantenimiento de electrónica y él quiere abandonar todo esto porque sabe que está en conflicto constante con otras conciencias cuando una persona tiene la fe en Cristo, conoce la palabra, ama al Señor tiene que tener cuidado que la otra persona tenga esa misma experiencia de amor y conocimiento del Señor uno de los grandes conflictos que tuvimos con mi esposa al inicio de nuestro ministerio fue cuando un anciano de iglesia en Argentina me pidió que yo casara a un hijo creyente, miembro de la iglesia con una chica no creyente de otra confesión y como él era un anciano de iglesia influyente quiso coheccionarme, quiso oprimirme y obligarme a celebrar un casamiento que mi conciencia no me permitía celebrar hice algún laberinto porque el hombre era un diácono influyente de la iglesia y yo era un pastor de unos 30, 31 de edad muchachito y me acuerdo que en un momento dado con mi hermana esto no estaba dado por la escritura ni siquiera por el fundador de nuestra denominación, el doctor Simpson el doctor Simpson hablando de estos casamientos mixtos entre creyentes y inquietos dice ningún pastor celoso debe participar de una ceremonia tan sacrílega y estoy citando palabras textuales de Simpson y yo dije eso a los hermanos y que batallas que tuvimos dije abiertamente, hermanos si ustedes aprueban como consistorio esta ceremonia al día siguiente tienen mi renuncio evidentemente no querían que renunciara y hubo una voto por mayoría de no celebrar ese casamiento estas situaciones son más complejas de las que estamos listos a creer el señor está diciendo y permítame avanzar vean conmigo en el capítulo 6 en el versículo 17 por lo cual salí de medio de Dios y apartado dice el señor no toqué mi mundo la santidad práctica va a reclamar no que yo salga del mundo no puedo salir del mundo tengo obligaciones en el mundo tengo responsabilidades sociales y económicas del mundo pero no puedo contaminarme con el mundo no toqué su el mundo esto tiene que ver con aquellas cosas que no me permito hacer o tolerar cuando no deberán me permitir o me tolerar permítame ilustrar había una conferencia muy grande de las sociedades bíblicas en una ciudad creo que en Estados Unidos yo no estaba allí supe de informe posteriormente la sociedad bíblica mundial tiene delegados que se reúnen periodicamente en distintas partes del mundo cuando vienen 600, 800 delegados de muchos países tanto la sociedad bíblica como otras entidades que realizan eventos de este tipo alquilan, contratan hoteles reciben precios muy cómodos y van a hospedar 10, 20, 30 un hotel otros 20, 30 un hotel y tienen así a los delegados hospedados en los hoteles llegan acuerdos precios acomodados debido a que es una invasión masiva de huéspedes para los hoteles y cuando termina la conferencia se cancelan las cuentas que los delegados han ocasionado en los hoteles que novedad que novedad en varios hoteles descubrieron que la cuenta convenida había sido abultada había crecido enormemente y cuando los investigadores dijeron pero a que se debe que contratamos en tanto y ahora tenemos que pagar tanto oh novedad de novedades varios de estos delegados santos varones entre comillas habían usado la televisión poniendo poniendo justamente la tarjeta necesaria para ver películas pornográficas y claro, eso se carga la cuenta y encontraron que muchos de estos santos varones no eran ni tan santos ni tan varones como uno creería eran amantes de la pornografía aunque iban muy bien vestidos y con cara de santos varones que hermano esto significa tocarlo al mundo cuando no estoy con mi esposa a ver una televisión digo hay que cambiar de canal a mi lo que me gusta ver es fútbol pero después veo algunas otras cosas como informativos le escapo a las películas se van a ver unas baratas porque infectan la mente lo que entra por los ojos llega al corazón y ustedes se creen y le dicen uuuh que terrible que sea pero fíjate que barbaridad lo que están haciendo es basura que está entrando que está contaminando no toquéis lo inmundo y si yo quiero realmente entrar por la puerta del texto que tenemos en esta noche tengo que tener en cuenta que sin santidad nadie verá al Señor tendré que ser custodio de mi propia mente custodio de mis sentimientos custodio de mi propia voluntad por cierto Dios va a darnos una preciosa promesa cuando entendemos esta verdad leo en 2 Corintios 6 versículo 16 la segunda parte del versículo 16 porque vosotros vosotros sois el templo viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su pueblo y él será mi pueblo Dios desea ansiosamente vivir con nosotros más aún vivir en nosotros vosotros vosotros sois el templo del Dios viviente y en 1 Corintios 6 19 Pablo dice o ignoráis vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual tenéis de Dios y no sois vuestros si tú y yo hemos venido a Cristo Cristo está en nosotros amén en algunos casos que sí está en nosotros y si está en nosotros somos templo ahora tengamos cuidado con no violentar el templo con la profanidad del mundo y esto es lo que está haciendo Pablo yo quiero moverme con ustedes quiero que ustedes sientan el calor de mi presencia que ustedes lleguen a vivir y eso es lo cual Pablo habla en Romanos 8.15 cuando dice que clamamos Abba Padre que significa Abba Padre es la exclamación del Espíritu que tiene en comunión con Dios y dice papá papá reverentemente a Dios nos puede tratar como papá con amor eso es lo que Dios está buscando tener campo libertad de acción porque no hay nada feo sucio impropio que es acorde con su santa naturaleza cuantas veces en las iglesias tenemos gente que yo estoy orando pero Dios no me oye bueno si Dios no oye hay cuando amado porque la Biblia dice que Dios oye la oración y si no oye mi oración es porque es un cortocircuito y tenemos que decir Señor ayúdame a entender donde estoy violentando tu santidad quiero que me acondiciones me pongas en orden para que tú y yo puedan conversar libremente y Dios pueda gozar de tu presencia quiero ir redondeando y terminando el tema porque ya llevo más de 40 minutos hablando ¿no es cierto? quiero redondearlo con una promesa muy preciosa en el antiguo testamento el profeta Zacarías habla de una bendición que va a dar a su pueblo es una profecía cuando tú y yo como pueblo de Dios nos alineamos con Dios nos dice el libro de Zacarías el capítulo versículo 5 una promesa preciosa y yo sé a ellos por gloria en medio y por muro de fuego en derredor que tremenda palabra gloria en medio con luz esplandeciente de su presencia y un muro de protección en derredor que nada ni nadie puede atravesar para dañarnos que promesa tremenda tener al Señor con su resplandecencia en mi vida y su protección rodeándome como un muro de fuego querido hermano y amigo que me escuchas en esta noche hermana sin santidad nadie verá al Señor si nos disponemos a aprender de su palabra y obedecerla de todo corazón vamos a descubrir que nuestra vida tiene propósito dije recién que el incrédulo lleva un yugo es el yugo de la vida sin propósito real vive el aquí y el ahora y nada más muerto el perro se acabó la rama y sabe en su interior que eso no es cierto y según la angustia de la existencia es un yugo el creyente ve ese yugo a poner su fe en Cristo y comienza a caminar con el Señor y va a vivir lo de mi gozado me guiará según tu consejo y luego me recibirás en gloria que lindo cuando hay ese cambio en nuestro corazón y la gracia de Dios transformándonos como nos está transformando todo nos permite tener una cálida relación con Dios que no es simplemente ir a la iglesia cantar ni siquiera solamente leer la Biblia es esa relación que emana la armonia con Dios y permite que caminemos con el Señor constantemente veníamos viajando de Miami creo que estamos en Quito en Quito, Ecuador en esa instancia y pasando por el Caribe el avión entró en las turbulencias espantosas quienes han volado en avión saben que cuando hay turbulencia nadie se siente muy cómodo el avión comienza a sacudirse y cuanto más se sacude, más se sacude el alma y uno comienza a decir bom, 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 bom y se sacude el alma y uno al otro y se sienten las luces y los cinturones y las zapatas marinas también se sientan y los compartimentos se abren porque yo he visto eso y el equipaje empezará a volar por el pasillo y algo de ese lo vi es muy emocionante, muy lindo y había una hermana que venía con nosotros pastor, pastor, oremos y se volvió espiritual la hermana y yo le dije yo la oré y yo la oré podemos orar la muestra si quiere pero yo la encomendé al señor de avión y su tripulante está fea la cosa, se sacude fea pero es una oré y vení la experiencia que vivió en un Felipe Hidalgo, un pastor bautista que en circunstancias muy similares esto fue en el sur, donde conoces a Santiago de Chile cerca de la Concavo el avión comenzó a sacudirse pero con ganas con ganas de asustar a todo el mundo y ahí el día estaba sentado y la señora que estaba al lado linda, válida como que se le vio la sangre de la cara y el pastor Felipe Dario que así se le amaba la miró señora argentino rino si el avión se va para abajo ¿Usted dónde se va? ¿Usted no sabe que hay diversas formas de vocalizar? la mujer lo miró a ella entre argentinos y hay que entender el dialecto argentino mire que es un... usted es ocurrente ¿eh? que cuando le expresó una cosa señora si el avión se va para abajo yo voy para arriba cuando el señor ha hablado su gracia en el corazón la vida tiene un ritmo de destino no es que uno no tenga emergencias problemas, crisis y dolor si los va a tener pero va a contar con el recurso de superarlos